La gente le dijo ahora mismo al poder, vamos a participar como sea, vamos a participar con lo que tenemos a mano, vamos a participar incluso violentamente si no nos dejan otra opción. Yo no pude hacer otra cosa que participar. Yo esperaba quedarme en la redacción y que otros periodistas de tremenda nota pudieran salir, mirar, informarme, procesar yo la información. Somos un equipo bien pequeñito. Entonces el papel que me tocaba era estar en la redacción. Eso fue imposible porque cortaron la internet. Y entonces dije, tengo que salir. Algunos amigos me estaban reportando ya de incidentes en la ciudad en determinados puntos y decidí irme hacia La Habana Vieja. Sobre la gente que participó hay un solo denominador común. Todos tenían reclamos que hacer al gobierno contundentes. No sé, desde los más extremos como fuera Díaz-Canel, márchate, no te queremos como presidente, hasta los más, podríamos decir, moderados. También se dijo, se reclamó, se pidió medicamentos y alimentos. Pero realmente la gente marchó y se lanzó ese día a las calles de La Habana con distintas motivaciones. La marcha fue muy errática. O sea, siempre que veían un cordón policial intentaban evadirlo, evitándose por supuesto la confrontación. Y así hicimos un camino bastante sinuoso. Hasta que en Carlos III se generó una discusión entre los manifestantes, eran miles de personas. Yo calculo alrededor de 8000 personas en esa marcha, probablemente fue la más grande. Y hubo una discusión hasta donde es posible que puedan discutir 8000 personas. Y se decidió continuar hasta la Plaza de la Revolución. Los sabaneros y las sabaneras estaban en los balcones. En muchos casos estaban simplemente tomando fotos o grabando videos. En otros casos estaban respaldando a los manifestantes. No faltó quien aportó un pomo de agua para que la gente camara la sed y pudiera continuar. Porque todos estábamos sudados, cansados. Se sentía un clima en el aire de rebelión constructiva. Porque esa marcha no fue violenta. Más allá de algunos incidentes puntuales. Personas jóvenes que echaron abajo un depósito de basura. O alguien que en un punto sugirió ir contra una tienda en MLC. Pero la mayoría de la gente dijo, ese no es el propósito, eso no es lo que vamos a hacer. Y así fue que nos acercamos a ese punto crítico donde se produjo una batalla campal. Entre los antimotines y la policía. Contra los manifestantes. Y eso fue en Aranguren y ahí estarán. El pueblo estaba sin nada, mírenlo con las manos arriba y ellos con palos. Cuando llegamos allí topamos con un cordón de policías, de antimotines y detrás, como de las cercanías de la plaza, de los edificios ya más próximos a la plaza, bajaron decenas, probablemente cientos de agentes vestidos de civil y armados con objetos contundentes con palos que parecen palos sacados de una fábrica, de una carpintería. En ese momento alguien empezó a lanzar piedras. Probablemente fueron los manifestantes, aunque yo no lo puedo asegurar. Y esas piedras fueron la respuesta a los bastonazos que ya la policía estaba dando en ese momento. La gente se refugió donde pudo. Algunos en un edificio, en un garaje, en un alero. Otros retrocedieron hacia la calle de atrás. Yo en ese momento me refugié en un portal donde había bastantes personas, no sé si 10, 15. Una señora mayor de 60 años, esto lo conté en una crónica, que estaba herida, sangrando, por debajo del nasobuco, de la mascarilla que ya estaba empapada de sangre. Esta señora no sabía de dónde vino el golpe que le tocó, si de los manifestantes, si de la policía de civil. Y ahí estuvimos hasta que cesó la lluvia de piedras y solo cesó cuando los manifestantes fueron rechazados por la policía. Ahí me encontré con dos amigos, conversé con ellos brevemente. Ya íbamos a salir de la zona cuando uno de los policías de civil nos impide coger por una determinada calle, que además era la que necesitábamos usar para llegar a la casa de una amiga. Y en ese momento aparece otro policía de civil y dicen, agarren a ese que él estaba tirando piedras también. Y me detienen dos policías comunes, convencionales, de uniforme y me esposan. Esa escena para mí no es rara. Yo por hacer periodismo en Cuba he sido detenido muchas veces. Y jamás me he resistido a una detención sabiendo que es en vano y que además eso podría ser usado contra mí luego en un proceso. Entonces acepté la detención después de protestarla verbalmente, pero acepté la detención y que me condujeran. Los policías de uniforme me ponen en manos de las tropas especiales, de los antimotines, con el propósito evidente de que me maltrataran un poco y me dieran una lección. Estos antimotines, incluso estando yo esposado y en perfecta obediencia, me obligan a ponerme de cuclillas y a caminar rápidamente en cuclillas, tirándome del pelo, halándome bien duro el pelo, agarrándome por el cuello. En ese momento es en el que se me caen los espejuelos. Yo soy miope de una miopía notable. Se me caen los espejuelos y cuando les pido que por favor me dejen recogerlos me dicen no, 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 jódete que hay un compañero nuestro herido y nos da igual lo que pase contigo y entonces despejan el camino y le dan una patada a los espejuelos. Ahí me dejan en un carro patrulla. Al momento entran a otro muchacho más. Él se llama Iván. Lo entran mucho más violentamente que a mí. Prácticamente lo tiran hacia adentro. Y después también le corresponde ir en esa patrulla al historiador Frank García Hernández, que es amigo mío, que es comunista, militante del Partido Comunista, que intentó defenderme cuando querían arrestarme minutos antes. Y terminamos en la unidad de policía de Zapata y C, en el Vedado. Había un caos en esa unidad de policía cuando llegamos. Eran demasiados detenidos. La unidad de policía no tenía espacio. Hubo hacinamiento en las celdas. No se cumplieron los protocolos habituales de la policía a la hora de internar a alguien en una celda. O sea, yo no fui revisado. Yo pude conservar mi teléfono. Al rato pasó alguien pidiendo los teléfonos y algunas personas entregaron el que tenían. Yo no entregué el mío. Yo me lo reservé y pude prestárselo a otros presos para que se comunicaran con sus familias. Pude mandar algunos mensajes, comunicar mi situación. Al rato descubrí que Twitter funcionaba y empecé a tuitear. Vi a muchas personas lesionadas, golpeadas por la policía. Algunas reportaron haber sido golpeadas después de estar ya bajo custodia. O sea, ya en la unidad o al llegar a la unidad. En la madrugada, alrededor de las 3, entre las 3 y las 4, nos trasladaron al BIVAC, que es una prisión provisional al sur del centro de la ciudad, está en Bolleros. Nos trasladaron en un carrojaula con hacinamiento. En ningún caso se respetaron las medidas sanitarias. Creo que no era posible tampoco. Con cientos de detenidos en espacios que no están preparados para recibir a tanta gente, era imposible. Primero estuve en el depósito durante más de 12 horas. El depósito es una habitación pequeña donde sitúan a los detenidos que llegan al BIVAC. El depósito estaba lleno de personas. O sea, en una habitación bien, bien pequeñita, más de 20 personas. Había mucha solidaridad entre los detenidos. Todos se contaron mutuamente sus historias. Compartieron sus cigarros. Ahí me enteré mejor de lo que había pasado en Arroyo Naranjo. Creo que ahí ocurrieron las protestas más violentas. Y conversé con personas que estuvieron en Arroyo Naranjo. Conversé con personas que habían sido detenidas en la calle, al parecer casualmente. Porque salieron a hacer cualquier cosa y las detuvieron. La policía tenía órdenes de no permitir ninguna circulación, obviamente. Hubo gente que se dejó arrastrar por la falsa noticia de que desde Miami llegarían no sé cuántos barcos a rescatar a los inconformes, a los que estaban manifestándose. Y eso nunca pasó. En cambio, hubo gente detenida por salir a esperar los famosos barcos. Eso es algo que también hay que decir. Y es que entre tantas peticiones que hubo en ese ciclo de protestas, porque no fue una sola, fueron varias. Nunca oí que nadie pidiera intervención estadounidense. Eso también tiene que estar bien claro porque ha sido uno de los tópicos en discusión en estos días. Pero sí había muchísima gente que pedía o esperaba algo como un Mariel. Después de estar un buen rato allí en el depósito, ya dije que fueron más de 12 horas, me entrevistó la seguridad del Estado, el oficial que me atiende habitualmente. Me hizo muchísimos reproches. Me hizo amenazas de un proceso penal. Me convidó una vez más a marcharme del país. Lo hace cada vez que conversa conmigo. Después de eso me tomó declaración un oficial del bivaco, un instructor. Fue bastante amable. Declaré en toda libertad, sin ninguna presión, cómo había vivido la marcha, por qué fui a manifestarme, dónde estuve. Sin ningún problema lo declaré. Y después de esa declaración, al poco rato, es que finalmente me conducen a la celda como tal. Ya a esa hora tenía relaciones de amistad, de solidaridad con todos los que estaban detenidos ahí conmigo. Y pude encontrar además a personas conocidas en el pasillo de la galera. Vi al dramaturgo Junior García, vi al actor Daniel Triana. Pude hablar un momento con mi amigo, el historiador Frank García Hernández. No pasé mucho tiempo en la celda. Al poco rato le comunicaron a Junior y a Daniel que iban a ser liberados. Cuando salieron, se despidieron de mí en la reja de mi celda. Y yo pensé, si los liberan a ellos, hay alguna oportunidad para mí. Y al rato fuimos liberados a Frank García Hernández y yo. Yo estoy convencido de que los que salimos en ese momento, éramos personas que teníamos privilegios. El privilegio de ser personas conocidas, de ser personas con un trabajo que goza de algún reconocimiento social, de ser personas con visibilidad en las redes sociales, de ser personas además de las que la seguridad del Estado, la policía, el gobierno, tienen suficientes informes para saber que somos personas no violentas. Y por todas esas circunstancias pudimos salir. Y creo que eso es lo que más debe preocuparnos ahora a todos. A todos los ciudadanos y las ciudadanas y también a las personas que tuvimos el privilegio de salir. Ocuparnos de llamar la atención sobre los que siguen presos. Y de presionar a las autoridades. De presionar a las autoridades con todos los recursos que tengamos a mano. Para que se hagan procesos justos. Procesos además que cumplan con lo dispuesto por la ley. Que sean transparentes. Y en el caso de las personas que no hayan cometido ninguna violencia, que no hayan lesionado o agredido a nadie, sean puestas en libertad ahora mismo. Creo que ya están pasando demasiados días.